Imagínense ustedes si es que está viendo alguien esto. Yo nací en 1962. Este, los primeros memorias conscientes, pues, yo creo que han de ser de dos años después, de 1964, 65. Este edificio en aquellos entonces ya como que se me hacía medio viejo. Y miren, ha resistido los temblores y todo. Y aquí está un edificio de los años 30 o algo así. Y así hay muchas construcciones aquí en este lugar. Me he detenido demasiado por lo mismo de que mis primeros días en este mundo, pues, aquí fue donde los pasé. Ahora yo ya estoy en Cuernavaca, Morelos, México. Un poquito lejos, pero pues, ahí está mucho mejor que todo este tráfico y todo. Aunque la Ciudad de México, pues, ya ha mejorado muchísimo en cuanto a ese aspecto de mantenimiento. Yo espero que así las diferentes ciudades vayan mejorando.